Un día como hoy, pero del año 2015, falleció el gran pelotero Mini Miñoso. Se caracterizó por su tipo de juego agresivo, consistente bateo y un gran brazo. Fue estrella en la Liga Cubana con los Tigres de Marianao antes de emigrar a las Ligas Mayores. En 1965 fue contratado para jugar en la Liga Mexicana con los Charros de Jalisco, con quienes tuvo grandes campañas. Ahí le llamaron el Charro Negro. También jugó con Unión Laguna en la Liga Mexicana. En los nueve años que figuró en ese circuito, tuvo porcentaje global de 317, conectando más de 700 imparables, más de 120 dobles, 19 triples, 56 cuadrangulares y anotando 349 carreras. En la Liga Mexicana del Pacífico fue estrella de los Naranjeros de Hermosillo y los Venados de Mazatlán, ganando dos títulos de bateo en 1966-67 y en 69-70, con porcentajes de 344 y 359 de manera respectiva. 17 años en las grandes ligas, hablan de su gran calidad. Conectó 1963 imparables con un total de 186 cuadrangulares, dejando un promedio en las Ligas Mayores de .298. Mini Miñoso tuvo breves apariciones en 1976 y 80 con los Medias Blancas de Chicago, siendo el único jugador de la Gran Carpa que participa en seis décadas diferentes.